El corzo, el duende del bosque. El corzo es el más pequeño de nuestros cérvidos. Es un animal de hábitos crepusculares y solitarios, y por eso le llaman el duende del bosque. Podemos verlos tanto en los bosques como en campos de cereales, pues se adapta bien a los diferentes ecosistemas. Es un animal que prefiere ramonear, es decir, alimentarse de vallas, brotes y hojas tiernas de árboles y arbustos. Los machos son más grandes que las hembras. Ambos sexos presentan en la parte trasera una mancha blanca denominada espejo que en el macho tiene forma de riñón y en la hembra de un corazón invertido. Dirías que este es un macho o una hembra. Solo los machos tienen cuernas, que suelen terminar en tres puntas. Estas se componen de roseta, luchadera y horquilla. En el tronco aparecen una especie de verrugas llamadas perlas. Las cuernas las pierden todos los años a mediados de noviembre para volver a desarrollarlas de nuevo a mediados de marzo, recubiertas de una fina capa a tercio pelada llamada correal, que irá cayendo cuando la cornamenta esté formada. Frotará su cornamenta contra árboles jóvenes y tiernos para desprenderse del correal y así marcar su territorio. Los machos más poderosos expulsan a los más jóvenes a otras zonas. Por ello decimos que es una especie territorial. Su peso oscila entre los 15 y 35 kilos y tiene una altura de unos 75 centímetros en la cruz. Su pelaje cambia según la estación del año y es corto y de color castaño en verano y más largo y grisáceo en invierno. Temporada en la que se aprecia con más claridad el babero, que es una mancha blanca que tienen en el cuello. Desde finales del mes de julio hasta la primera semana de agosto se desarrolla el periodo de celo del corzo. La parada nupcial consiste en perseguir a la hembra a gran velocidad haciendo círculos. Esta actitud se define como círculos de bruja. Una vez que el macho ha cubierto a la hembra, el embrión permanecerá en estado latente hasta que las condiciones externas sean más propicias para el parto y cuidado del corcino. Este proceso se llama implantación diferida. Suelen parir una o dos crías que nacen en el mes de mayo beneficiándose de una mayor vegetación que les da protección y camuflaje ante los depredadores. Su pelaje muestra unas pequeñas manchas blancas que les sirven para camuflarse mejor en el entorno. La hembra se acercará a la cría para poder amamantarla y lamerla con frecuencia para evitar cualquier olor que la descubra ante los predadores. Puedes seguir conociendo la fauna y flora de España en nuestros videos de WanderSpain.com Amén.